Vamos a saludar a la directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización de Juego de la AJ. Está con nosotros la directora Jessica Sarabia. Bienvenida, un placer tenerla acá. Muchas gracias, Priscila. Muy buenas noches. Hacíamos una introducción de estas cuatro casas clandestinas de juego. A ver, cuéntenos, por favor, cuál es el informe. Bueno, en realidad, como autoridad del juego, hemos recibido denuncia de que en cinco lugares, en diferentes zonas de La Paz, estaría realizando esta actividad del juego. Obviamente, en mérito de esa información, hemos realizado las acciones pertinentes y dentro de una coordinación que se ha hecho con diferentes instituciones, se han podido esta mañana allanar cinco viviendas, de las cuales cuatro hemos podido encontrar máquinas. En un total de 27 máquinas, estamos hablando de la zona de Tembladerani, estamos hablando de la zona sur, donde se ha encontrado una mesa de póker, estamos hablando de la Landaeta y de la calle Catacora, al frente de la FELCC. Obviamente, son actividades muy bien camufladas, ¿no? Por ejemplo, la de la calle Catacora estaba en un segundo piso, en una habitación muy inhóspita detrás de la casa. Vamos a mostrar imágenes, por favor, señor director, porque me llamó mucho la atención esta vivienda que estaba detrás de la FELCC. O sea, ¿cómo está a un paso de la policía? Como te decía, Priscila, este tipo de actividades son muy bien camufladas. Este inmueble que tú ves que está al frente de la FELCC tiene varias entradas y es más o menos un conventillo. Ya. Hemos logrado dar con el lugar que estaba en un segundo piso, en una zona, bueno, en el último lugar, podríamos decir, de la casa. En el último rincón. En el último rincón de la casa, pero la verdad es que además el ingreso era, creo, muy inhóspito para la gente. Lamentablemente, esta actividad, como siempre he manifestado, al no tener control, pues permite que sobre todo personas de la tercera edad y mujeres, ¿no?, estén en este tipo de ambientes que, por supuesto, no les hace bien. Mira, esta mañana a nosotros nos llevamos mucho la atención. Bueno, en esta casa en específico, era casi un depósito, ¿no?, y la gente entraba a un cuarto para jugar. Sin embargo, en una, en el allanamiento que se ha realizado en la zona sur, se han tenido indicios de una posible trata de personas. Entonces, obviamente, es importante cada vez concientizar a la población. Cuando me dice indicios, ¿qué han encontrado? Bueno, habían algunos elementos, ¿no?, que daban a pensar, habían algunos celulares, habían algunos documentos de identificación. Sin embargo, obviamente, esto se ha dejado a la investigación de la división correspondiente. Lo que nosotros hemos ido a ver es el tema de juego. Pero es importante, como te decía, recordarle a la población que definitivamente la actividad del juego, y peor si es ilegal, a veces no es una actividad que sea única, ¿no? Justamente en el lugar de la zona sur donde intervenimos, la denuncia que nos ha llegado señalaba que en este lugar había damas de compañía. Es decir, la gente entraba, jugaba, se inscribía a jugar por 100 dólares. No tenemos en este momento el monto de las apuestas. Posiblemente esto se pueda determinar a través de la investigación. Pero además se ofrecía la compañía de señoritas. Obviamente ahí tendrá que ser otra división la que pueda... No le pido a las direcciones exactas, pero sé que una es en la zona sur, otra es detrás de la FELCC y las otras. Una está en la calle Landaeta y la otra está en la zona de Llojeta por los sargentos. Bueno, ese ha sido un operativo en base a denuncias. A denuncias que hemos recibido de la población. Es importante reconocer la labor que está realizando mucho las personas que son parientes de los ludópatas. O sea, a ver la preocupación... Claro, hay personas que de pronto empiezan a cambiar su actitud o empiezan a desaparecer cosas de la casa, por ejemplo. Porque la ludopatía viene a ser un vicio del juego. Y eso es uno de los más complicados porque el juego tiene un valor muy alto. Las apuestas además tú sabes que en ese sentido realmente las cobran. Y en muchos de estos casos, inclusive, hemos tomado conocimiento que notarios se han prestado. No tenemos las identidades. Pero sí hemos recibido alguna información de que los notarios se prestan, inclusive dentro de estos lugares, hacer firmar a la gente la transferencia de sus bienes. Hemos tenido hace ya un buen tiempo atrás información de Santa Cruz. Obviamente, si lo lográramos determinar, eso tiene que estar sujeto a investigación, ¿no? Podría inclusive tipificarse posiblemente como un delito penal. Habría que ver todos los elementos. Pero cosas así suceden en estos lugares. ¿Cuántas personas aprendidas hubo? ¿Hay algo sobre esto? Bueno, en este caso no ha habido ninguna persona aprendida. Sin embargo, se ha colectado bastante información referida, inclusive a facturas, ¿no? De cosas que daban en las casas. Estas casas tienen algunas condiciones muy características. Por ejemplo, el hecho de que se consumen bebidas alcohólicas. En una de las casas hemos encontrado whisky, por ejemplo, etiqueta azul, etiqueta verde, etcétera. Son lo que les dan los famosos red bulls porque obviamente los tienen a la gente despiertos. Mira, en Cochabamba más o menos hace un mes y medio se ha intervenido un campeonato de póker. Cuando se ha logrado ingresar a primera hora de la tarde, la gente venía desde noche antes sin dormir. La gente estaba durmiendo en el piso. Había gente que no había comido. Entonces, definitivamente es importante que el Estado pueda tener por lo menos información de estos lugares para que así se intervenga y por supuesto se pueda controlar. Uno de los temas que sí es importante mencionar. Nosotros tenemos una sola casa autorizada en Bolivia, que es una casa que se encuentra en Santa Cruz, que se llama Curucusi Games. Por lo tanto, cualquier lugar de juego en otro departamento, incluido Santa Cruz, no está autorizado. ¿Pero pueden hacer el procedimiento para autorizar? Por supuesto que sí. El juego en Bolivia no está prohibido, está permitido. Sin embargo, tienen que cumplirse requisitos. Primero, justamente, para que nosotros le garanticemos la seguridad a las personas que están acudiendo. Por ejemplo, nosotros exigimos dentro de la norma que no haya un punto ciego dentro de estas casas. Y eso evita que haya cualquier otro tipo, digamos, de antecedente o de alguna irregularidad que se pueda cometer. Otro tema que también es importante y que nosotros lo exigimos por norma es poder conocer el origen para la inversión que se hace en este tipo de casas. Porque se podría utilizar el de lavado de dinero. Evidentemente. Ahora, las normas del GAFI, por ejemplo, establecen que es una actividad que puede generar lavado de dinero. Entonces, nosotros exigimos esas cosas por la seguridad también de las personas que acuden. En realidad, este tema de lavado es a veces complicado considerando que los montos que en algunos operativos se han logrado encontrar son muy altos. Si tú hablas de 80 mil bolivianos, por ejemplo, en casas que nos han tocado encontrar, sobre todo en Santa Cruz. ¿En estas casas se encontró dinero? En estas casas, bueno, en un lugar sí, pero eso está sujeto a investigación si venía del juego, ¿no? Yo creo que, como te digo, eso nos va, la investigación nos va a permitir tener mayores elementos. No se ha cuantificado en ese momento porque, como te digo, he estado sujeto a investigación. Lo que pasa es que el hecho de que hayamos ingresado en la mañana ha generado que, obviamente, no se encuentre gente ahí, ni se encuentre un movimiento económico, como en algunas otras oportunidades hemos encontrado interviniendo más tarde. Lo que a nosotros nos interesa, en realidad, Priscila, es acabar con esta actividad ilegal. Es decir, no estamos con la visión de entrar al momento en que existe gente, sino evitar que la gente vuelva a este tipo de lugar. ¿Dónde pueden llamar las personas para hacer denuncias? Bueno, nosotros, para empezar, tenemos una página web a la que las personas pueden acceder. Acá en La Paz, el número es el 212-5057. También tenemos el teléfono en la oficina de Santa Cruz, que es el 32, 33, perdón, 23031. Y en Cochabamba, el 46-610030. Gracias, directora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.